A mi morena, te digo un son En silencio me despido cuando un besito me interroga, sí En silencio me despido cuando un besito me interroga, sí En silencio me despido cuando un besito como yo te di Para cantar a la mujer panameña se necesita mucho corazón Y Teresín lo tiene No quiero vida, pido la muerte para que viva lejos de ti No quiero vida, pido la muerte para que viva lejos de ti A las seis de la tarde yendo por una sienda muy triste canto En silencio me despido cuando un besito me interroga, sí En silencio me despido cuando un besito como yo te di En silencio me despido cuando un besito como yo te di A mi morena, te digo un son A mi morena, te quiero tanto A mi morena, me di con son A mi morena, te quiero tanto A las seis de la tarde yendo por una sienda muy triste canto A las seis de la tarde yendo un besito me interroga, sí A las seis de la tarde yendo un besito me despido como yo te di A las seis de la tarde yendo un besito me despido cuando un besito me despido a las seis de la tarde yendo una sienda muy antes